Ahora, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mayores noticias actualizadas y del momento. Recuerda suscribirte y activar la campanita si no lo has hecho para recibir las noticias del momento. El periodista mexicano Jorge Ramos cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador Anlo sobre su estrategia de seguridad que ha sido duramente cuestionada ante los altos niveles de inseguridad que se han registrado durante su gobierno. Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad, aseguró el periodista de la cadena hispana Univision durante la habitual conferencia de prensa del presidente. Tras asegurar que los delitos siguen en aumento en el gobierno de Anlo, Ramos comenzó con una serie de cuestionadas preguntas hacia el mandatario. ¿Cuándo va a haber resultados? Es una de las primeras cuestionantes que le ha pedido. ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia su gabinete de seguridad, que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Preguntó el periodista de Univision. Así mismo, si calienta. Respondió de inmediato, Anlo. Eso sí calienta. Es un tema que tratamos todos los días. Una asignación pendiente. Un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Precisó el mandatario. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia. No se están atendiendo las causas. Indicó el mandatario. Jorge Ramos aseguró que el primer año del gobierno de López Obrador es el peor de cualquier periodo similar de sus antecesores. Enrique Peña Nieto, Felipe Carderón, Vicente Fos, Carlos Salinas, D. Gortari y Ernesto Zedillo. Ramos comentó que diciembre de 2018 a noviembre de 2019 fueron las víctimas 34.579. Una cifra histórica desde que se lleva el registro. Además, afirmó que los secuestros también han aumentado durante el gobierno de Manuel López Obrador. Mis datos dicen que sigue muriendo la gente y hay impunidad. Las cifras dicen que murieron 8.524 mexicanos en tres meses. No hay resultado, señor presidente, dijo Jorge Ramos. No hay resultado, señor presidente, dijo Jorge Ramos.